Hola, buenas tardes. Soy Carlos Candiani, ingeniero en electrónica y hoy asesor de la carrera de robótica que próximamente comenzará a dictarse en el IES. Hoy los robots reemplazan a muchísimas tareas, a muchísimos humanos en tareas donde realmente era penoso, dificultoso y realmente ir a trabajar cada día era una verdadera tortura. Hoy esas tareas las están realizando los robots. La robótica es una actividad que amenaza, de acuerdo a algunos agoreros, a los puestos de trabajo. Eso es cierto, pero es cierto solamente para los puestos de trabajo que pueden ser hechos por una máquina. Pero los robots, a diferencia de lo que uno ve en las películas, no son un artefacto que uno lo dispara y solo comienza a hacer sus tareas. No, los robots hay que prepararlos, hay que instruirlos. Toda esa tarea es la que IES te va a brindar las bases para que puedas realizarla vos mismo. Es sin ningún lugar a dudas un oficio, una profesión que con el correr del tiempo no tenemos ninguna duda que va a ser absolutamente requerida. Quienes interactuamos, diseñamos, fabricamos, programamos y ponemos en funciones a los robots y a todos los sistemas que lo acompañan. Esos van a ser tareas y van a ser oficios que van a tener muchísimo, muchísimo futuro. Y ese futuro puede estar aquí. Podemos aquí formarte, darte todos los conocimientos que te van a poner en la senda de ser realmente un especialista en esta interesantísima carrera. Gracias. Gracias. Gracias.